La tecnología al servicio de la discapacidad o diversidad funcional. Esta es la base del proyecto que los alumnos de este colegio de la localidad granadina de Atarfe han desarrollado para mejorar la sensibilidad y accesibilidad del municipio con la ayuda de la ciencia. El proyecto se denomina Capacitados y ha conseguido implicar a más de 400 personas entre profesorado, alumnado y familias. Los espacios, las ciudades, tienen que estar preparados para todo el mundo, donde todo el mundo tenga su lugar, donde todo el mundo tenga su espacio. Otro de los valores que creemos que ha destacado mucho ha sido la resiliencia, o sea, cómo ser capaz de salir fortalecido de situaciones difíciles. Los pequeños han ido asimilando esta filosofía durante la realización de diferentes acciones que les han llevado a detectar problemas de accesibilidad en la calle y a diseñar las soluciones desde el aula. De hecho, ahora forman parte de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de la localidad. Ponerme en la piel de lo que, de verdad, que no pueden hacer lo que nosotros podemos. Eso es lo que a mí me ha interesado más. La resiliencia es cuando una persona sale fortalecida de una situación difícil. Que podamos ayudar a otras personas que se muevan. Nosotros queríamos cambiar un montón de cosas, pero nuestras prioridades eran los parques. En todo este camino, las nuevas tecnologías han sido la herramienta perfecta, desde la impresora 3D hasta el escáner corporal. Han trabajado, por ejemplo, y siempre desde un punto de vista científico, en el diseño y fabricación de productos ortopédicos y en productos dirigidos a mejorar el día a día de personas con diversidad funcional. La tecnología también está para el servicio de las personas, para ayudarlos, para mejorar el entorno. No solo está la tecnología para jugar y vestirse, sino para ayudarle a las personas. El proyecto ha sido galardonado con el Premio Nacional Acción Magistral 2016, en la categoría de Infantil y Primaria. Un galardón que promueve entre el alumnado la transmisión de valores sociales.